¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempes, Fernando Palomo, todo preparado. Por lo menos ya hemos comenzado a ver el ambiente. Lo que queremos es ver el partido. Y nuestro partido de hoy es entre New El Sol Bols de Rosario. Hoy se cruza ante San Lorenzo. Para dar el puntapié inicial del partido, New El Sol Bols arranca ya. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. ¡Disparo peligroso! Buena tajada sin sobresaltos. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Grancín, Tro! Se va a quedar nomás que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene rodita, porque cada vez que le pegue a este jugador, me parece que se lo mueve. Se equivoca. Mal entrega. Ahí va, habilitado para definir. Pero bueno, Fernando, hay que decir, le pegó muy mal. Se viene el tiro de esquina para New El Sol Bols. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento, que se viene una ocasión. ¡Rodríguez! La pelota sigue con vida, gran atajada. Un disparo muy lejano. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento. Oportuna intervención levantando el balón. Bueno, levántense de su asiento, estiérense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Vaya problemita que se viene, Mario. A analizar una primera parte extremadamente equilibrada, con un dominio parejo, con dos equipos que saben mover bien la pelota y que saben hacer lo necesario para que el rival no se sienta cómodo. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Ahí está, alejando el peligro. Balón interceptado en la mitad del campo. Hace muy bien aguantando la presión del rival. ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Jugada, que no termine en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Martínez. Pérez. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Puste el segundo poste. ¡Gol! Ahí lo tiene en el abre lento. ¡Llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Así se juega el fútbol, Marito. Que por favor salgan a la calle a practicar esto. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Formidable cabizazo, Marito. Esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared, porque lo defensa por ningún lado. La verdad que no han inventado nada nuevo, pero ha sido un lindo gol. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape. Rodríguez. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Tiene dos goles en el día. El muchacho que no decepciona. Ojo que vamos a ver el gol desde otro vángulo. Y por ahora la pizarra. 2 a 0. Rodríguez. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Rojas. Ahí están buscando el contraataque. Muy buen balón en el espalda de la defensa. Se viene la contra. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que lleva bastante fuerte. Y se lo llevo puesto. ¿Qué le va a hacer? Ha sido un frentazo bárbaro. Este gol ha tenido de todo. Pero más importante es que este jugador se ha llenado la frente de pelota. Mirá que hay que saber pegarle bien a la pelota. Darle dirección y potencia a ese cabezazo. Al final de la acción no han tenido más que empujar la pelota. Pero es que no hay manera de cubrir este pase. La defensa no ha tenido nada más que bajar los brazos y dejar que suceda lo que tenía que pasar. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Rodríguez. Le regalaron la banda. Ojo que regaló la pelota. Ahí está, lo va a pegar. Aún y a pesar del horrible resultado en contra de Terquiro, no renuncia. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Y ahí está, termina el partido. Y con derrota han decepcionado a muchos. Mario, ahora vendrá el tiempo del análisis. ¿Qué se pueden llevar de este resultado? Es ahí donde se encuentra el verdadero valor de un técnico. Yo creo que el técnico va a sacar muy buenas conclusiones. Porque a pesar de que han perdido el partido, han hecho un muy buen encuentro. Han demostrado ser un equipo que esta derrota posiblemente no les vaya a afectar en lo más mínimo. Gracias. 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 Gracias.